de proyectar el siguiente video. Ustedes saben donde vamos a hacer muchos ejercicios de educación experiencial, donde vamos a parar en el camino, vamos a reflexionar, nos vamos a unir como grupo y en especial vamos a tener una jornada diferente. Queremos invitarlos desde el departamento de psicología junto con cada uno de los directores del grupo y las directivas del colegio a que todos nos unamos a este nuevo momento que nos propone el colegio en esta etapa de la vida. Convivencias para todos los grados de bachillerato. Así que los esperamos, no se les puede olvidar. Próximamente empezamos Convivencias con Bachillerato. Una cita para todos ustedes. Muchas gracias. Listo muchachos, entonces Jennifer me manda a decir, les manda a decir conmigo que es importante que participen chicos, no muchos se han inscrito y son espacios que podemos estar recuperando poco a poco. Tal vez no es como lo esperábamos, obviamente. Tal vez no es de esa forma. Y como estábamos acostumbrados anteriormente, que pues que era la salida como tal a una finca, etcétera, con piscina y diferentes planes, pues ustedes saben que por cuestiones de la salud pública, pues no se permite ese tipo de cuestiones hoy día. Entonces, pues nada, es importante recordarles muchachos que estas actividades también como grupo, para ustedes mismos, para que salgan de ese ambiente también de la casa, pues aprovechen estas convivencias que se están haciendo. Los chicos de décimo ayer la tuvieron, una fogata y todo. Por ahí pueden ver las fotos en la página del colegio, en las redes sociales del colegio, para que se animen y participen en la convivencia, muchachos. Entonces, ustedes saben que les dan allí, creo que algo de refrigerio o algo así. Y obviamente, pues eso incluye el costo de los talleres y de todas las actividades que van a hacer, que van a contar pues con todo el apoyo de la Fundación Aykarem, que es la que siempre nos ha apoyado. ¿Listo? Entonces hay la invitación, muchachos, para que participen. Bueno, por otro lado, amigos, levanten la mano a los que van a exponer hoy. Voy llamando en el orden que aparecen las manitos. Bernal, dale, Fabián, me puedes compartir. Listo, ahí ya se ve. Ya, listo. Entonces, buenas tardes. Hoy les venimos a exponer con mi compañera Sara Rodríguez y mi persona Fabián Bernal. Bueno, primero empezamos con la estructura del ADN, que consta de dos hebras que se entrelazan para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena está compuesta por nucleotóides y cada nucleotóide está compuesto por un azúcar, que es la desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. A los lados de las cadenas están los azúcares y el fosfato conectados, como por escalones, una forma de decirlo, que son las bases nitrogenadas. La molécula de ADN se asocia a proteínas llamadas histonas y se encuentran muy enrolladas e incompactadas para formar el cromosoma. El ADN es más fuerte que el ARN, ya que este posee dos cadenas y el ARN solo posee una. La base nitrogenada del ADN es la adenina, guanina, citosina y timina. La diferencia que tiene con el ARN en las bases nitrogenadas crea una biodiversidad, ya sean microbios, plantas o humanos. El ARN o ácido ribonucleico es una molécula muy parecida al ADN, solo que el ARN solo tiene una cadena muy sencilla, que es un eje constituido por azúcar llamado ribosa y varios grupos de fosfato de forma alterna. En esta azúcar se pueden encontrar los cuatro tipos de bases que son la citosina, guanina, denina y uracino. El ARN tiene dos moléculas, la primera se llama ARN mensajero y el ARN de transferencia. Ahora seguimos con los órganos celulares. Los órganos celulares tienen como un cargo asignado, ya sea de traducción, síntesis de proteína, entre otras. Los órganos que nos permiten estos cargos son los ríosomas, que este es el encargado de hacer la traducción y la síntesis de proteína. Y su proceso consiste en tomar instrucciones codificadas entre el ácido ribonucleico mensajero y usarlas para ensamblar proteínas a partir de aminoácidos. Estos órganos celulares también, hay algunos que permiten que se haga el ADN y los órganos son el núcleo, la mitocondra y el citoplasma y el cloroplasma. Y en la célula, el ADN y el ARN son muy importantes, ya que el ADN es el responsable del almacenamiento de la información y el ARN es el encargado de que la información sea transferida. Los genes. Los genes desempeñan un papel muy importante en nuestro cuerpo por los rasgos físicos, nuestro aspecto y hasta nuestra forma de ser. Llevan la información sobre cómo somos y sobre nuestro aspecto, ya sea el pelo rizado o liso, el color de ojos, etc. Esto pues se pasa de generación en generación. Los genes están ordenados uno tras otro en el cromosoma. Un cromosoma contiene una única molécula de ADN larga, la cual solo una parte corresponde a un solo gen. El gen es una pequeña parte del ADN y los genes le dicen al cuerpo cómo producir ciertas proteínas. Hay aproximadamente 20.000 genes en cada célula del cuerpo humano. El ADN junto al gen forman juntos o constituyen el material genético o el material hereditario. Cada organismo tiene por lo menos dos formas de cada gen, llamadas aleolos y uno procedente del padre y otro de la madre. Pueden tener la misma información o distinta. Y ya eso es todo. Gracias por su atención. Listo, muy bien. Vamos con la otra. Y ahorita eso se alizo en general para todos. Listo. Listo. Henry, de una. ¿Quiénes son? Denme un momentico. Todavía no inician. Y los voy anotando acá para saber quiénes son. Entonces. A ver. Profe, somos el grupo de cuatro. Ese es el grupo de cuatro, sí. Ardila. ¿Quién más es? Samuel Ramírez. Ramírez. ¿Qué somos, Profe? Juan Gómez. Espérenme. Ramírez. Bueno, buenos. Gómez. Gómez. Juan. Gómez Marín, ¿sí? Sí, señor. ¿Y quién más? Sí, están. Ahí están los nombres. ¿Y quién? Daniel Mendoza. Lo que pasa es que no estoy viendo. Es la plataforma del colegio. No estoy viendo la presentación en este momento. Listo. Ya los anoté acá, Sean. Ahora sí, inicio porfis. Buenos días, Profe. Buenos días. Nuestro grupo va conformado por Henry Ardila, Daniel Mendoza, Samuel Ramírez y yo, Juan Gómez. Acá mi compañero Henry Liles va a dar. De primero. Bueno, Profe. Primero le vengo a decir qué son el ADN y el ARN. El ADN y el ARN son ácidos nucleicos y el ADN es la abreviatura del ácido desoxirribonucleico. Mientras que el ARN no es ácido ribonucleico. Bueno, la primera es la estructura del ADN que muestra cuatro bloques de construcción principales pues que más común es más conocido llamar a estas bases nitrogenadas adenina que se representa con una timina que se representa con una T y guanina que se representa con una G y la citocina que se representa con una C. El ADN también incluye azúcares y grupos fosfato hechos de fósforo y oxígeno que esos hacen la columna vertebral de fosfato de desoxirribosa. Y pues digamos, si usted piensa o sea, como para que tenga una mejoría usted piensa el ADN como una escalera acá abajo a la derecha se puede ver pues como los peldaños de la escalera que es donde se ponen las manos que pues están hechos de bases nitrogenadas que estas se emparejan para hacer cada escalón de la escalera y estas bases solo se emparejan de una manera específica que es con la adenina siempre se empareja con la timina y con la guanina y esto es muy importante cuando es la hora de copiar todo o alguna parte del ADN. Bueno, una hebra del ARN tiene un eje constituido por azúcar que es la ribosa y grupos de fosfato de forma alterna unidos a cada azúcar que se encuentra en una de las cuatro bases que es adenina, uracilo la citosina y la guanina. Ahora va mi compañero Gómez. Bueno, las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos con dos o más átomos de nitrógeno que construyen una parte fundamental de los nucleótidos y ácidos nucleicos. Desde el punto de vista de la biología existen cinco bases nitrogenadas principales que se clasifican en dos grupos bases púricas que derivan de la estructura de la purina y bases pirimidínicas derivadas de la estructura de la pirimidina. La adenina y la guanina son púricas mientras que la timina y la citosina y el uracilo son pirimidínicas. Las cuatro primeras bases se encuentran en el ADN mientras que en el ARN en lugar de la timina existe el uracilo. Para mayor comodidad cada vez se representa con la letra indicada. Las bases nitrogenadas son complementarias entre sí. Es decir, que forman parejas de igual manera que lo haría una llave y su cerradura. La adenina y la timina son complementarias a T al igual que la guanina y la citosina que dicen. Como en el ADN no existe timino. Y la complementariedad se establece entre la adenina y el uracilo la complementariedad de las bases es la clave de la estructura del ADN y tiene importantes implicaciones ya que permite el proceso como la replicación del ADN y la traducción del ADN en proteínas. Bueno, profe, y pues acá también tengo pues otra imagen que sea un poquito compleja pero pues me parece que es muy buena que significa que la molécula del ADN que en este caso se puede observar que hablamos de un grupo fosfato que es igual y aplicable del ARN que se puede observar que todos los nucleotidos están unidos gracias a estos grupos fosfatos que marque con el círculo rojo acá se puede ver profe. Y pues básicamente ese sería el grupo fosfato que es la importancia del mismo que le permite un esqueleto a las moléculas ADN estructurado por enlaces covalentes. Bueno, ahora siguen los organelos los organelos son una estructura específica dentro de una célula un ejemplo puede ser los organelos que ayudan para hacer la división celular que son los centriolos que son estructuras compuestas de microtóbulos que son muy importantes para la división celular así que cuando la célula va a empezar a dividirse los centriolos viajan hacia polos opuestos del núcleo. Otro organelos es los ribosomas que ayudan para el código genético están formados por una subunidad pequeña y una grande que rodean al ARN el ARN mensajero se codifica para generar una cadena específica de aminoácidos llamada polipeptido de acuerdo con las reglas específicas por el código genético otro organelo pues son los que ayudan a la síntesis de proteínas que es el retículo endoplasmático rugoso también llamado retículo endoplasmático granular es un organelo de la célula que se encarga del transporte y síntesis de proteína de secreción o de membrana y cuál es la función del ADN en las células el ADN o ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas si bien el ADN contiene la información genética el ADN es el que permite que ésta sea comprendida por las células sea compuesto por una cadena siempre al contrario del ADN que tiene una doble cadena ya va Samuel Ramages que les va a explicar los genes ahí me escuchan ¿me escuchan? sí ¿qué es el gen? el gen es la unidad física básica de la herencia de la herencia los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen la información necesaria para precisar sus razones los genes están dispuestos uno tras otro en la estructura llamada cromosoma un cromosoma contiene una única molécula larga de ADN solo una parte de la cual corresponde a un gen individual los seres humanos tienen aproximadamente 20.000 genes organizados en sus cromosomas un gen puede ser tan pequeño como unos pocos cientos de paredes de base o tan largo como miles los genes BRCA1 y BRCA2 son muy enormes y muy largos el gen de la beta clovina por lo contrario solo tiene unos pocos cientos de núcleos listo profe gracias los genes están compuestos de ADN las heras de ADN conforman parte de los cromosomas y los cromosomas tienen pares apareados de una copia de un gen específico para qué sirven los genes los genes tienen como función fundamental hacer copias de sí mismos para poder transmitir la información hereditaria a la descendencia la función del gen es determinar cuáles proteínas deben sintetizarse para dar cierta forma estructura y modalidad al organismo las células de los seres vivos están construidas por proteínas que son las que realizan las mayores funciones biológicas a través de las reacciones químicas las proteínas son a las que se les denomina aminoácidos de los cuales hay 20 distintos como el ADN de cada individuo es diferente y específico por ejemplo el problema de rechazo de los transplantes de órganos ya son porque el sistema inmunológico reconoce como pues como son diferentes al de él y y por lo tanto y los genes almacenan la información hereditaria y los genes pues también fabrican proteínas eso sería todo y gracias por su atención listo muchachos bien bueno digamos que en algún momento cuando hablaban de estos nucleótidos apareados es no más la unión que nosotros tenemos en cada una de nuestras células y bueno si bien los aminoácidos son diferentes nosotros tenemos una base que nos hace ser humanos y tener los órganos pero también es importante reconocer lo que señalan los compañeros y es que también hay unas mínimas diferencias de nuestras bases nitrogenadas que hace que nosotros tengamos diferentes bueno obviamente nuestro rostro y demás son diferentes por esa recombinación de las bases nitrogenadas y hace también que obviamente nuestra sangre nuestro tipo de sangre etcétera sean totalmente diferentes ¿listo? sigamos con Sama listo profe dale mi amor un minuto no 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 te preocupes. 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 Hoy voy a explicar acerca del ADN y el ARN y su estructura. Bueno, el ADN y el ARN hacen parte del grupo de ácidos nucleicos. Bueno, el ADN se encuentra en el cromosoma en el núcleo de la célula. Esta molécula de ADN está compuesta por dos hebras. A su vez, cada hebra tiene nucleótidos que están formados por un grupo de fosfato, por el azúcar desoxirribosa, que se compone de dos carbonos y una base nitrogenada. Bueno, tanto en el ADN como en el ARN existen cuatro bases nitrogenadas. Las purinas, que poseen dos anillos, que son la adenina y la guanina, y las pirimidinas, que son la citosina y la timina, que tienen un anillo sencillo. Bueno, el ADN tiene una estructura similar, sino que tiene una hebra sencilla, tiene solo una hebra. Y en el ADN, la timina se reemplaza por el uracilo, además que está compuesto por el azúcar ribosa. Bueno, debido a la estructura del ADN, hay distintos tipos de este. El ADN mensajero, que transporta la información genética del núcleo al citoplasma. El ADN de transferencia, que tiene la función de transportar los ribosomas para formar las proteínas. Y el ADN mensajero, que transporta la información genética del núcleo al citoplasma. Bueno, ¿qué es un gen? Bueno, el gen es un fragmento que se encuentra dentro del ADN. Este tiene la función de indicar cómo se almacena la información genética. Bueno, existen los genotipos, que es donde es como la información genética que se almacena dentro del individuo. Y el fenotipo son las características físicas que se expresan, como el color de ojos o el tono de piel. ¿Listo, mi amor? Sí, señor. Listo, bien, Sama. Es importante aclarar el fenotipo. El fenotipo se puede expresar porque el gen ya tiene la información, ¿listo? Pero también se expresa dependiendo las condiciones que nosotros tengamos. No es solamente que siempre se va a expresar y tal cual como está, sino también va a tomar cierta forma el fenotipo, a partir del genotipo, dependiendo las condiciones. Y como yo ya les venía diciendo, en algún momento hablaremos también a profundidad de esto, y es que están los memes, que son unas estructuras culturales que también tienen un fenotipo. Se expresan en lo que llamamos las prácticas sociales. O sea, el fenotipo del meme es la práctica social en sí misma, lo que se configura. Entonces, esto también va a ser muy importante dependiendo del lugar donde nazcamos, donde nos desarrollemos, la familia con la que estemos, el idioma con que hablemos, culturalmente también nos va a definir la forma de ser desde lo biológico. ¿Listo? Muy bien, Sama. Rico. Rico. Profe, ya acabó la reunión. Ah, bueno, si quieres la acabo ya y nos conectamos de una para que empieces. Sí, Profe. De una. De una.